Lo mismo, en el caso particular, el autor principal que es la bebida alcohólica, las aglomeraciones en la barriga donde los vecinos tienden a reunirse y obviamente la restricción de movilidad es clara, principalmente el gozado de parentena absoluta, hasta el domingo a las 5 de la mañana. Hay más de 100 personas que han sido procesadas, han sido trabajos comunitarios por la sanción correspondiente. Lamentablemente el número no baja, lo que quisieramos es que bajara. Estamos trabajando en conjunto con el Ministro de Salud y la fuerza pérdida con uno.